Hola, bienvenidos a Misión Tokio, empezamos nosotros, somos los primeros, tengo al mirado a Marisa Cervantes, Martínez, bien, Marisa Martínez, aquí, ven a tener la cámara si la vemos, a ver si se enfoca bien, vale, genial, superloser, ven, pues bueno, empezamos, Marisa es la ganadora del año pasado del concurso Wacom, de Europa, y ahora hoy nos va a mostrar esta maravilla de artilugio, y nos va a demostrar lo que se puede hacer con esta maravilla. Sí, aunque que conste que hace apenas media hora que la he probado, así que vamos a ver cómo nos manejamos con una noob con la síntica. Da igual, Marisa, empecemos. Aquí todas las pijadas con las que viene, tiene con una fundita que parece que tenga una alfombra aquí dentro. Con una funda genial, que, mmm, terciopelo. El precio ya lo paga, eh. Aquí tenemos la síntica, yo pensaba que mejor sería un poco más grande, pero es muy mona y no pesa casi nada. Vale. Sí, sí, se ve, se ve lisísimo. Uy, qué limpia está. Está muy limpia, eh. Luego tenemos aquí el super estuchito con el que te viene, que parece que vayas a sacar una pluma de... ¿Un estuche? Sí, un... Hola. Sí, sí, parece una pluma. Parece una pluma, eh. Estilográfica, rollo comunión, pero no, no. Luego tienes la parte esta de, bueno, pues el azul no me gusta, pues le pongo verde, le pongo negro... Oh, tiene, tiene, tiene arietes. Sí, para cambiar aquí. Genial. Tiene arietes geniales para, para ir modificando y tuneándotela a tu manera. Luego aquí, este boli es más pro de los que te vienen, por ejemplo, con una bambú. Bueno, no, 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 pero está muy guapo, o sea, está muy bien. Sí, sí. Además aquí es blandito, así que no te dejas ir los dedos. Bien. No te salen ampollas. Exacto. Eso los dibujantes lo notamos bastante. Sí. Enseñanos, enseñanos tus, enseñanos tus pulgares, Marisa. Mis pulgares. A ver, enseñanos, luego estos de aquí, el menú que este. No tiene por qué utiliza la Wacom, ¿eh? Así de claro. O sea, señora que utiliza Wacom, señor que utiliza Wacom. Sí, sí, estamos ya. Sí, sí. O sea, notad la diferencia. Luego aquí, vemos la consolita. Sí. Bueno, la tablet, vale. Bueno, a ver, aquí tienes la tablet. Tiene entradas USB, tiene para microSD, también tiene, evidentemente, por si quieres escuchar música, si no. Ostras, pero... Si no te pones en plan Kani del metro. Es un multiusos, ¿no? Sí. Tienes también, para si quieres conectarlo a otro monitor, no hace falta, puedes usarlo como una cinting normal. Está bien. Y luego, se enciende como una tablet, los botones de aquí al lado. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno. Bueno, Windows 8, aquí está. Windows 8, parece, bueno, le diré, parece el camino de Pokémon. Windows 8, lo que tiene es que tiene dos interfaces, pero ahora no puedo poner la otra. Bueno, ya empezamos los... Ya empezamos. ...los pequeños fallos. Sí. Bueno, tiene la interfaz de Windows 8, que es en plan tablet, que a mí me parece, bueno, en fin. No es muy cómodo, ¿vale? Para todos los que estamos acostumbrados a toda la vida con el Windows 7 o cualquier otro escritorio normal. Bueno, pero me parece mucho más útil esto, uff. Bueno, pero digo, yo digo Windows 8, ¿eh? Aquí puedes tener escritorio normal, si quieres. Sí. Y luego, en teoría, cuando aprietas aquí... Pero no pasa ahora mismo. Lo vamos a volver a intentar. Bueno, vale, vale, vale. Otro nuevo intento. Bueno, de momento parece que tiene buena pinta. O sea... No parece. Luego, a ver, lo que tiene esta Cintiq, porque hay otra, está la híbrida, que es la que tiene el Android. Sí. Lo que tiene Android es que tienes aplicaciones, tienes las apps, como si fuera un smartphone o una tablet, pero más potente. Pero lo que tiene este es que es prácticamente un ordenador. Es decir, tienes Windows 8 y puedes usar cualquiera de las aplicaciones que usas en Windows 7. O en Vista, o en Windows 8, o en XP, o en XP, o en XP ya no. Bueno, tiene bastantes posibilidades, de momento de coger cualquier programa. Sí, por ejemplo, lo que tiene es que, aparte de poderla usar con el... Si es que no tengo ocio, casi, ¿eh? Acércate. Me acerco el micrófono. Por favor, acércate que estoy sufriendo. Vale, vale, me acerco. Sí, sí. Lo que tiene es que, aparte de poder usar el lápiz, como si fuera una Wacom, es completamente táctil, como si fuera una tablet. Así que puedes poner el Photoshop. O sea, esto también hay que decir que entonces posibilita que muchos niños, que a lo mejor de corta edad, que a lo mejor no se sienten muy cómodos con esto, con el dedo puedan también tocarlo. Sí, aunque si... Bueno, mejor que no sea para niños, claro, pero bueno, si da la casualidad, pues tampoco me parece. Sí, es decir, que si a un padre le deja al crío que pinta rajé con el Photoshop o lo que sea, pues con supervisión, o sea, que no use mi juguete. Sí, sí, claro. Luego, si quieres, López, puedes hacer el táctil. Marisa, por favor, acércate al micro. Me acerco el micrófono. Espera, te voy a hacer una cosa, si no os importa, sé que esto es muy campechano, pero voy a coger el micro y me lo voy a acercar yo. Vale, Marisa. Vale, así mejor. Bueno, en realidad esto viene con una parte, una peana aquí detrás, para que puedas nivelarlo, pero ahora mismo no la teníamos, ¿vale? Pero existe, ¿vale? Tiene tres niveles, de más bajo a más alto, depende como quieras. Y luego, por ejemplo, no sé, a ver... Como ves, es doble clic, todo igual, no pasa nada. ¡Oh, tenemos dibujos de Marisa aquí! ¡Vaya, vaya, dibujos! Hombre, había que enseñar un poquito, ¿no? A ver, si has tenido un ordenador, funciona igual, únicamente es que es táctil y bueno, y este es potentillo, ¿eh? Es decir, que es una pedazo de herramienta. Es una pedazo de herramienta, además es que no se han buscado un hardware malote, sino que es muy bueno y es la caña. No, y por lo que veo también es bastante intuitivo, en cierta manera. Aquí tienes botones que son todos personalizables, igualmente también es muy intuitivo, entras, táctiles activadas, doble clic, clic derecho, borrar lo que quieras, te lo dices. Si no sabes cómo va el boli, te lo explica. Genial. Y los botones también te dicen, para que funcione cada cosa. Ahora me ha salido, ¿visto? Bien. Aquí, esta es la interfaz que tiene Windows 8. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, perdón. Sí, no está mal. Luego, si quieres, si te gusta, ves, puedes acceder a Photoshop igualmente, Painter, Illustrator, todo lo que tengas. También te sirve por si quieres, bueno, aquí no hay Internet, pero si quieres revisar el correo, estar en Internet Explorer, bueno. A ver, a ver, a Explorer. Explorer, bueno, las fotos, bueno, finanzas, no creo. ¿Hay trofeos? Ah, no, que deporte. Deporte. ¿Qué queremos saber de esto? ¿Esto qué es? De deporte, nada me ha matado. Pero no hay, las noticias, imagino, pero no hay Internet y no lo podrás ver. ¿Ves? No estás conectado a Internet. Esto, esto de los otakus, un poco, ¿eh? Sí, 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 poco a poco. Luego tienes la cámara, por si te interesa. Sí. Luego la música, música Xbox, me pregunto. Bien. Así que, bueno, si tienen Xbox, pueden también venderse. No, bueno, no está mal, también, a ver. Y luego puedes acceder al escritorio normal. Lástima que no sea Nintendo. Vaya. Aquí abajo puedes ir al teclado normal, pero en táctil. Aunque, bueno, no sé, muy bien si es muy cómodo o no, pero bueno. Y luego, bueno, pues, lo que tiene, por ejemplo, cosas que nos interesan a los dibujantes cuando estamos con la Wacom. Y es que, por ejemplo, que haga las rayas bien, que a veces, bueno, está un poco descalibrado, porque la Wacom es nueva, ¿eh? ¡Viva! Bueno, pero da igual, ya de por sí ya se ve. Sí. Y luego también, bueno, otros programas, que aquí sí se ve mejor. Oh, mira, aquí se ve un pelo potente, ¿eh? O sea, hay que decir que esto podría ser un pelo utenístico. Pues es que se ha descalibrado. Pero sí, sí, aquí puedes hacer todo lo que quieras. Los niveles de presión son una pasada. Es decir, es la tabla, bueno, la tabla gráfica que más niveles de presión tiene. Es decir, yo tengo una bambú y he notado la diferencia, ¿eh? Yo tengo una bambú. Sí, una bambú pequeñita, que la del concurso de... No, tengo una bambú Penantouch, la del concurso de Wacom Europa, es la que te daban como premio. Bueno, ¿y qué tal? No, muy bien. Vale, bien. Sí, sí. Aunque, claro... Tu experiencia desde hace un año, porque hace un año, más o menos. Sí, sí, hace un año. Sí. ¿Qué puedes decirnos? Pues no, no, que no me lo esperaba. Mira, fue con este dibujo. Pero, ¿tenés algo dibujado con la bambú aquí? Sí, claro. Perdón, perdón, vale. Uy. A ver, enséñanos vuestras virguerías. Oye, ¿tienes los cómics estos que has ganado? Porque has ganado un concurso de cómic, ¿no? Sí, hace poco. Bueno, hay dos. Gané con este, gané el de Vilafranca, concurso de cómic de Vilafranca, y bueno, luego quedé finalista en el concurso de cómic de Cornellà, en el año en que han participado más personas, así que... Bueno, está bien, está muy bien, feliz. Yo no he participado en ninguno, o sea que... Ni en el de Norma, con Gattuso. Luego, bueno, este fue... ¿El Mangamor? Sí, el Mangamor, concurso de carteles. ¿Por qué la chica con las redes ahí me suena de algo? De un cosplay, no tiene nada. Bueno. Porque accidentalmente nos hicieron disfarzar. La magia de Facebook. Bueno, que todo se sabe. ¿Qué más, qué más? Enséñanos... Dime, dime. ¿Qué te enseñas? Enséñanos cosas que has hecho con la Wacom. Queremos ver. Cosas que he hecho. También he hecho este. Espera, que se cargue. Que esto es así en modo sketch, pero bueno, era... Bueno, o sea, literalmente has cogido un dibujo a lápiz y lo has transformado en esto. Y lo has transformado en esto. Ojo, ojo. Palabras mayores que podrían ser un dibujo totalmente profesional. Y solo un dibujo a lápiz. Sí, creo que lo tengo... Mira, el lápiz. A ver, el cambio. ¿Se puede hacer el cambio...? Pues no lo sé. A ver. A ver. Oh, no, no. Oh... Bueno. No pasa nada. Pero bueno, aquí podéis ver pues las maravillas de lo que es la Wacom, ¿no? Sí, sí. O sea, se pasa de un dibujo a lápiz, pues podemos convertirla en una pedazo de ilustración con tan solo escanear el dibujo y venga. Sí, sí, eso... Si estos días venís al stand de Wacom, de 12 a 2 y de 5 a 7, yo estaré dando... Clases. ...dando clases de cómo poder... Claro, aquí se quise muy rápido. Al loro. Poder dar clases de cómo... ...mangas digitales con Photoshop, con Inus Studio y espero que con Manga Studio también. Manga Studio. Ojo, Manga Studio. Sí, para hacer cómics y cosas así. Las tramitas que tanto gustan y cosas así. Sí, me he traído... Me he traído cómics también para enseñar a poner texto, que esto es muy útil. Oh, eso sí, es muy útil. Porque con Manga Studio es muy fácil y muy rápido. Y lo digo... Bueno... Y lo digo más que nada por experiencia, que soy de letras manuales. Sí, sí, yo al principio hacía los bocadillos con Photoshop hasta que descubrí los predeterminados del Manga Studio. No, no, yo literalmente no. Los bocadillos los tengo que hacer a mano. Pero bueno. Ah, perdón. Es que se me va. Se me va. Vale, pues... ¿Qué más nos vas a enseñar? ¿Aplicaciones, yeah? Aquí estos verdones los puedes personalizar. Sí. Y son muy útiles para hacer comandos y tal, sobre todo cuando estás en Control-Z con estas cosas. Que luego estamos en la realidad, intentamos hacer Control-Z y no hay manera. No hay manera, no, no. No hay manera, no se puede. Runtime error también. Sí. Es un... Y luego ya digo, es realmente, es que es una pasada. Y también para poner tramas hay alguna cosa, las he utilizado también para poner grises. ¡Uy! Enséñanos este proceso. ¿Se puede ampliar esto? Y tanto. Esto nos va a servir mucho para explicar un poco... Espero que lo ampliaré mejor. Eso hay que enseñarlo, Marisa. ¡Ay, ay, ay! Espérate, ahora os enseñaremos... Ahora veréis el proceso. A ver, ¿de dónde lo he sacado? Vale, ya lo has perdido. Sabe un desastre, ¿eh? Aquí, mira. A ver. Muy bien. A ver. Aquí vemos, bueno... ¿Listo? Puedes ampliar aquí. Sí, sí, el entintado. Y a partir de entonces es cuando ya se pasa un momento. Sí, por ejemplo, esto es el boceto... El boceto lápiz. Sí. Se pasa... Lo pasas a tinta. A tinta. Aunque lo que yo hago es el lápiz, lo escaneo y lo paso, lo pongo en color azul. Sí. Lo imprimo. Entonces, entinto con el negro y luego que estos dos días os lo enseñaré. Quito el azul, se deja solo negro, lo limpias bien y tal, porque si no queda guarrete. Luego pones los grises. Vale. Y estos textos, estos bocadillos están puestos con manga estudio. ¿Estos bocadillos están hechos con manga estudio? Sí. Es muy intuitivo realmente, muy sencillo. Es arrastrar y nivelar tamaño, lo que tenga. Ah, mira, no está mal. Está muy bien, sí, sí. Sí, sí, y entonces ya a poner texto. Aunque sea con falta de ortografía, será problema vuestro, pero bueno. Sí, eso ya, buscaos un corrector o algo. Sí, sí. Estaba mirando si tenía la página acabada, pero no la tengo. Bueno, pero bueno, ya es un ejemplo bastante grande, ¿no? Sí, todas estas. Sí, sí. Uy, bueno, esto también te serviría, porque esto da la sensación como que lo has hecho un poco a lápiz, ¿no? Sí, lo que he hecho es pasar los grises con el Photoshop, como en la otra ilustración. La única diferencia es que aquí he abierto con el Luz Studio, con el que puedes dar pinceladas y das ese toque entre lápiz y acuarela. Ay, sí, eso te queda como más... Más guay. Sí, más chachi. Pero bueno, da el pego. Digamos que no... Que se nota muy fresco el dibujo y con una línea muy rápida. Y eso está guay. O sea, puede... A ver, un dibujo muy simple te puede dar un buen resultado. La verdad. Pero sí, sí. Uy. Ostras, este... Este es el que ganaste. Sí, el de Vilafranca. El del mal rollo, que digo yo. El del mal rollo. Bueno, son cómics que dan que pensar. Sí. Pues... Nada, nada. Igualmente has hecho lo mismo. Sí. Pero bueno, me hace mucha gracia por el fondo. Los fondos me gustan mucho, porque están a lápiz. Sí. Y has marcado mucho lo que son los personajes para crear profundidad. Exacto. Y eso ha quedado perfecto. ¿Vale? Pues bueno, más cositas. Marisa, enséñanos más. A ver, vamos a enseñar más cosas. Dime, ¿qué quieres que te enseñe? No sé. Bueno, a ver qué... Y momentos técnicos. Sí, sí. Hemos visto un dibujo de un niño con gafas, que me ha llamado la atención. No sé por qué. Un niño con gafas. Me hay sensulleras. Esto es lo que he visto yo. Bueno, sin gafas. Sin gafas. Me ha parecido bastante... No sé. Me ha llamado la atención. No sé por qué. ¿Esto cómo lo has hecho? Pues... Entre Photoshop y Ush Studio. Es solo unas horas más de matada de lo normal. Bueno, pero no está mal, ¿eh? Está muy bien conseguido. Me gusta, me gusta mucho. No sé. Se nota la pincelada. Y esto lo has hecho con la Wacom, por supuesto. Sí, claro, claro. Y si no... Está muy bien. O sea... Sí, sí. Se parece... Es imitando, pues como si pintaras con óleo. Sí, con óleo y tal, sí, sí. Sí, eso por ejemplo aquí ya se le da muy bien. Sí, sí. Bueno, eso... Oye, ¿qué será? Una profesional, ¿no? Sí, sí. Pues... No, no, me gusta, me gusta bastante. Sí, claro. Es que esto si no tienes una tableta gráfica no puedes hacerlo. Vale, y sin referencia ni nada. No, no tiene referencias. Genial, o sea... Increíble. Mira, vuelvo. Que ha de ver que aquí hay un espacio blanco. ¡Ton, ton! ¡Ton, ton! Pero a ver, es el efecto. O sea... Pues aquí ya está. Aquí ya está. ¡Wow! Ahora lo verás todo el rato. ¡Oh! Fantástico. Pues sí, muy... Muy bien ha conseguido. Me ha llamado la atención esa ilustración. Mira, aquí uno con tramas. Bueno... Que yo normalmente... Estas son más tramas ya línea manga, ¿eh? Sí, sí. O sea, ya cómic, cómic... Mi almohadre. Sí, sí. Sí, claro. Yo es que con mi estilo me gusta más usar los grises así, difuminaditos y tal, en plan acuarela. Pero bueno, alguna cosa manga con tramas también he hecho. Claro, claro. Como si no, no sabría usar el manga estudio. Bien. Básicamente. No, no está mal. Bueno, y también, por ejemplo, yo normalmente lo que hago es entintar, lo hago a mano, no lo hago digital, pero cuando escaneo y todo esto, hay puntitas y cosas así que a mano no se te va a la olla. Y como soy más precisa con el lápiz a ordenador, pues claro, retoco cosas. Bueno, pero no... Sí, sí. Es una cosa que se puede hacer. Hay gente que lo hace totalmente a ordenador todo. Sí, conozco a mucha gente como, por ejemplo, un ejemplo claro es Camapón. Sí. De Camapón Studio. Que suele trabajar siempre con la Wacom. Bueno, pero... Bueno, sí que... Creo que es Wacom, o no sé si es Wacom lo que trabaja en Camapón, pero bueno, sí que parten de la nada. Sí, sí, sí. Y bueno... No, la verdad es que, bueno, yo ahorraré mucho para tener un trastasí, porque madre mía. Vale la pena, ¿no? Sí, y además a los sitios donde voy, por ejemplo, bueno, voy a la cosa y están con los Macs y ahí está, bueno, el Photoshop, como traes tu tableta... Ah, o vienes tú chula, hola, tengo una tableta. Pues... Mejor, mejor, sí. Gracias. Gracias. Sí. O sea, tienes una... O sea, es eso, vas a la Jose, vas con una Wacom, hola, tengo una Wacom. Pero no una Wacom así, sino con la Bamboo Penantouch. Lo único que tiene es que, claro, usas un ordenador ajeno, no tienes calibradas tus cosas como quieres y nos cuesta a todos un poco manejarnos con los programas. Entonces, claro, siempre estoy en plan de, quiero un portátil, por favor, quiero un portátil, por favor, ahora será, quiero una cinta y compaño, por favor. Después será al revés, ¿eh? Porque ya ves, es que además tiene mucha... bueno, tiene una autonomía que está bastante bien, te dura unos cuantas horas y te lo puedes llevar donde te dé la gana. Y es que realmente pensaba que pesaría más, pero es que, no sé, no pesa demasiado. Sí, porque, a ver, a ver, Marisa, seamos realistas, tú eres un poco trilla, si te va el peso, ¿no? Yo llevo peso ya y me muero. Bueno, pues... Así que sí, sí, está... bueno, mira, este que es muy mono. ¿Qué? Está guay. Sí, este es la fricada, que es una cámara de fotos, en realidad, que se llama... se llama Diana Baby. Sí. Y es una cámara nomográfica, es una cámara analógica, no es digital, es una cámara muy pequeñita, y te dije, la voy a transformar en niña, ya está, fin. Ah, vale, genial, o sea, una mascota. Sí, bueno, y lo que tiene es que... joli, es que estas cosas al igual las consigues con ratón, ¿sabes? No, jajaja, bueno, te puedes conseguir pero ampliando mucho el dibujo. Y dedicando muchas horas. Sí, 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 pero bueno, que se nota, bueno, ya está, ya está esas arrugas del jersey y tal. Sí, sí. Sí, sí. La cosa. Y una pregunta que tengo, entintar de... bueno, ya la hemos visto, no, no. ¿Ya la hemos visto? Sí, 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 nada, lo que estaba pensando yo ahora digo, no, no, vale. Sí, luego si tuviera un manga estudio pues os podré enseñar, pero aquí aún no está puesto, no pasa nada. Luego, más, es, es, no he encontrado el archivo original, así que digo, me traigo el pantallazo que tenía por ahí. Bien. Esto es con Paint Tools Eye, que también está muy bien para pintar, y bueno, mira lo que puedes hacer. Sí, bueno, más realista y todo. Sí. O sea, imagina. Por ahí ya digo que... Me recuerda mucho, ahora voy a hacer una cosa, a Esther y su mundo. ¿Por qué? ¿Con las pecas? Sí, no sé para qué, me ha dado la sensación de las portadas de Pulita Campos. Y bueno, este por ejemplo está hecho completamente desde cero aquí, lo que hice es un bocetillo a lápiz. Bueno, una referencia, nadie es perfecto. Hice un bocetillo a lápiz, lo escanee y luego por encima, ale, directamente. Bueno, pero ojo, es lo que digo. Bueno, eso digo que puedes realmente para pintar, para dibujar, puedes hacer con el método que te dé la gana. O sea, lo único que, claro, una cosa así te facilita un montón el trabajo. Eso sí, ¿eh? Lo típico en plan de, tienes una cámara muy buena, por lo tanto haces fotos buenas, no, ¿vale? Bien. Lo mismo aquí, si no, aquí hay que practicar. Eso sí, te facilita cosas. O sea, claro, no es lo mismo usar el ratón para dibujar que usar este lápiz, que claro, es como si estuvieras haciéndolo encima. A mí me parece perfecto, sinceramente, ahora voy a dar mi opinión, porque yo estaba harto de las tablets, yo la puedo con una tablet. O sea, una tablet la tengo aquí, la voy dibujando con la mano y tengo que estar mirando a la pantalla. No, esto es mucho mejor. Sí, sí, sí. Eso me parece muy grande. Sí, 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 sí. En general las Thintic me molan por eso, porque tienes la pantallita aquí, que a veces se ve mejor que tu pantalla del ordenador. No, no. A mí lo que digo muchas veces, yo que soy muy reticiente al ordenador, pero muy, y yo siempre quería una Thintic por esto, o sea, por el tema de que tú tienes la pantalla, vas dibujando y tal. Pues nada, pues ahorra, como yo. Nada, eso, nada. Eso nada, me saco los 500 euros de bolsillo. Sí, no hay problema. Un poco nos prostituimos y ya está. Bueno, en pantines, ya está, que casi, casi. Que no, que no, que yo tengo mi caché. Ah, lo tienes tu caché, ya claro, mi gente en Tokio. No, no, a las rotondas de Mataró son, vamos. Es que parece, se va a explicar todo. Sí, la amo en las rotondas de Mataró. Muy bonitas, todas. Y dime, ¿qué más? ¿Tienes alguna cosa, alguna curiosidad por alguna cosa o algo así? Sorpréndeme. Ya digo yo porque... Sorpréndeme. Bueno, a ver, lo típico, se ve aquí que funciona como si fuera, es normal. Sí, sí. Tienes aquí todo lo mismo, a partir de Windows Vista, que es más o menos así lo mismo, que tienes equipo, ya no se llama mi PC, lo siento, no puedes hacer la coña de los peces. Dios, me da la sensación que has empezado, o sea, te ha contaminado Marcel, con los chistes. No, no, por favor, que vivo en un piso de dibujantes, ¿qué te esperas? Además, casi todos hemos sido fanzineros. Ay. No, este no. Puedo enseñar que así es como empieza todo. Bueno, así que es un poco sugerente, pero aparte de eso... Una comisión. Bueno, no, en realidad era un regalo para mi novio, que quedó bien contento. Le regalas esta cosa a tu novio. Sí, lo tiene impreso en A3. Mira, cosas directamente hechas a ordenador, por ejemplo, esto es un bocetillo que hice por la noche, para una o las dos. Nada, eso que te levantas y dices, no tengo ganas de nada. Y venga. Dime que no fue, ahora iba a preguntar, dime que no fue después de tomar bebidas alcohólicas. No, no, no. Vale, vale. Era un día laburable. Que también conozco algunas leyendas. Yo no diré nada. Y lo digo todo. ¡Oh! Esta me suena a mí. Sí, esta es Miku Hatsune. Que todo el mundo tiene aquí un fandom creado. Aunque bueno, ahora debería enseñar dibujos de Homestack, que no tengo. Yo la odio bastante, pero bueno, sigue. Sí, bueno. Hay gusto para todos. Es lo que acaba pasando. Aquí esta es la de Black Rock Shooter. Era un intento de portada de Black Seal, que está ahí delante. ¿Has acabado de hacerla? No, porque al final me retiré del proyecto y no acabo haciendo la portada yo. Pero bueno, los bocetillos monos y algún día... Algún día harás un póster y lo venderás en la otra fancinera. ¿No? Claro, claro. Ah, vale, has dicho, claro, claro. O en otro lado, no sé. O por ejemplo, mira, aquí es un boceto de una página de cómic. ¡Wow! Bueno, este digamos que es el boceto del primer cómic, de la primera página, ¿no? Sí, sí. Yo a esta etapa la llamo lápiz guarro, porque es que está todo sucio. No, pues a mí me gusta. Sinceramente, ¿eh? A mí este tipo de estilo me encanta. Aquí con intentos de perspectivas. Es más, me recuerda, no sé, tira para abajo. Ah, no, digo, reduce. Me recuerda mucho a Chihiro. Ah. ¿Aquí? No sé. He tenido la tontería esta. Siempre digo... Pues quizá un poquito, sí. No sé. Luego, claro, si tú quieres esto, lo puedes escanear y puedes acoger el manga estudio o el ilus estudio, que para la presión del lápiz va súper bien, y puedes intentar directamente ahí. Lo único que a mí, pues, me gusta más lo tradicional, oye. Pero, oye, que puedes después hacer como tú quieras. Bueno, sí. Lo que sí hago es, toda la parte de los marcos sí que la hago digitalmente, porque coger la regla... Bueno, es mucho mejor también. Sí, aquí puedo coger más o menos la regla y digo, bueno, esto va donde está recto. Sí. Luego en el ordenador ya, sí. Ya, ya lo hará. Bueno. Sí, sí, bueno. Aquí, por ejemplo, una ilustración. Esta ya es más línea clara, ¿no? Sí. Me suena más europeo. Sí, un poco más. Es la... Bueno, la ilustración que está en el fanzine de Ciudad de Dioses, con Rey Chan, Idol Manía. Oh, venga, Pule, Pule. Pule, Pule. ¿Hay más Pule? ¿Tienes que decir más Pule? Pues no sé, visitan la zona de fanzines, que está abandonada siempre. Vale. Luego, esta la tengo acabada, la tengo por aquí. Como veis, ahora no estoy con el lápiz, porque sería un poco incómodo con esto así, en vertical. Que si quieres, te la puedes poner así, ¿eh? También. Ah, ve, cambia, cambia. Y a diferencia de algunas tablas que venden en el mercado, aquí se ajusta bien el tamaño. Sí. Vale, o sea, si se alarga... Porque yo tengo una en casa que queda esto chapado y dices, ¿no? Bueno, se queda la aleta larga. Mira, tengo aquí acabada. ¿Ves? Se ajusta. Eso está bien. Sí, sí. Porque claro, como es horizontal, pues mejor nos la ponemos así. Por ejemplo, esta, lo que hice fue entintarla, la entinté pues con mis bolis calibrados chulis, ¿vale? Pero luego hay unos retoques de partes, alguna parte de por aquí que la hice directamente al ordenador. Por ejemplo, todo esto, todos los negros, las manchas negras, al igual me mato yo a gastarme la tinta del boli en poner... Y encima que los bolis no son baratillos. Así que una cosa muy útil es... Yo lo hago. Una cosa muy útil es, sí, 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 luego ya hago rellenar y ya está. Además, si tienes alguna cosa que te ha salido mal o algo y a veces hago... Bueno, me doy cuenta cuando escaneo que he hecho mal pues algún ojo, que sale tuerto, la nariz más para abajo y dices, bueno, vamos, sí. Ya la he liado. Se puede ajustar. Por ejemplo, aquí este pecho estaba pa' cuenca. ¡Es mentira! ¡Ay, mira, este es el dibujo del Ciudad de Dioses! ¡Qué casualidad! Yo digo que este dibujo es muy bonito, muy bonito, me gusta mucho. Genial, han venido a trolear. ¿Has visto? Yo no he troleado, trolean ellas. Venía a trolear, pero no sabía que era un dibujo de uno de los fanzines que publicamos y digo que es muy bonito y ha quedado muy bien en el fanzine, por cierto. Venga, un momento, ¿qué tenéis que soltar ya? Había sofás en la presentación de fanzines. Y yo me lo pierdo. Sí. Y yo en Mission Tokyo. Es que no te sabes vender. Bueno, ya nos hemos enterado de que hay sofás en la zona de fanzines. Hay sofás, ya lo sabemos. Para su comodidad. Aquí hice exactamente lo mismo. Esto es ya muy Frank Miller, ¿eh? Sí, sí, me basé en ese estilo. No, 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 que ya te lo digo yo. Sí, porque tenía que hacer una historia oscura para una novela interactiva para iPad. Y dije, ya sé qué estilo voy a poner de tinta. Sí. Y esto es el lápiz, Lita. O sea, esto no has puesto nada de tinta negra. ¿No? O es todo, o sea, todo esto es, en teoría, el original es blanco. Bueno, el original son más o menos las guías con las líneas negra. Vale, vale, no, ya me entiendo. Y luego fui rellenando. O sea, rellenado con ordenador. Sí, rellenado con ordenador porque es que además sale... ¿Para qué gastarte el boli de tinta tontero, cartucho? Sí, sí. Además, luego también queda... Bueno, depende si te gusta, pero es que a veces queda la pincelada por aquí rara. Sí. De cuando se te está gastando ya y dices, bueno, no, no... Tengo otra también. Son un poco así de tiroteas y cosas. Oh, qué maco. No, yo ahora veo más revolucionarios, ¿no? Sí, aquí hay una mani, de esas que los mosos hacen cosas. De perroflauta y esas cosas que dice mi intereconomía. Sí. Esto también de aquí, también lo pinté. Bien. Porque si no... Sí, bueno, el traje de este pobre hombre también. Sí, sí, sí. Mira, esto lo hemos visto antes. Ah, que esto es el original. Sí. El original con las... Sí. Esto es de darle mucho al lápiz. Estás ahí borrando y borrando hasta que te sale la mano. Bueno, pero da igual, coges después y lo pintas encima y ya está. Sí, claro, y luego, claro, con ordenador puedes, bueno, o con la Cinti puedes perfectamente borrar todas aquellas cosas que no... Te interesan. Que no te interesan. O retocar un poco, por ejemplo, aquí que se me fue un poco la línea. Pero bueno, puedes hacer perfectamente. Mira, aquí se ve la que os enseñaba antes, pero en mejor calidad. La panadría María. Sí, que las letras pensé primero en hacerlas. Ah, mira, ¿veis? El fondo también está lápiz. Sí, el fondo está lápiz, pero como aquí el negro aún no está contrastado a ordenador, pues claro, aún no se nota mucho la diferencia. Pero como se ven los azules también, toda la guarradilla del bocete, todo lo que hay. Luego, este es un dibujo que nunca acabo. ¿Dibujos que nunca acabo? Se quedó en la tinta y ya está. Ah, creo que es de 2011, no me acuerdo ya. ¿Está basado en alguna serie o...? No, es inventado. Mira, esto de aquí... Es una, bueno, una mancha que desaparecerá. Ups, ¿vale? Esto se puede corregir muy fácilmente con el ordenador. Bueno, con la tablet, que está... Bueno, con la tablet gráfica Sinti, compañía. Muy fácilmente se puede arreglar. Esto está entintado a mano, pero bueno, si hubiera querido, hubiera cogido el boceto, lo pongo con la Sinti y lo pongo encima, que además esto es muy cómodo, porque no tienes que estar aquí mirando el lápiz aquí y luego la pantalla. No, igualmente, la gente que sufre cervicales, que somos muchos, gracias a que somos dibujantes, pues inclinando esto, pues te soluciona un poco más la vida. Y luego este también es un... Este también lo hice con Manga Studio. ¡Bien! Bueno, ¿más cositas? Bueno, esta es... Esta es la de Lustra Zico que ganaste. Sí, es el formato original, porque, claro, me di, hice el dibujo y tal, ¿no? Y luego veo que el formato es cuadrado y digo, ups, pero bueno, lo supe re-encuadrar bien, no hay problema. Aunque ya tiene un año, ¿eh? Sí, sí. No, no es del palo de... ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, de mío! Lo único que... Bueno, esta cara no es muy mía, porque tenías que seguir un patrón. Bueno, es... Bueno, yo creo que, a ver, sinceramente, a veces va bien seguir este patrón, porque también tiraste otro tipo de caras y... ¿Por qué no puede haber una chica con la cara más recordita? Siempre estamos tirando estereotipos. Sí, sí, bueno... Bueno, pienso yo, ¿eh? Vamos. Sí, bueno, lo que tiene mi estilo es que hago todo tipo de caras. No, todos son tías jamonas. Ni cosas así. Bueno, hablo de tías jamonas. ¿Qué vas a poner ahora? Morrigan y Lili de Darksalkers. Que también se ve en la Zoliquio. Es para su amigo Ángel, lo he visto. Sí, amigo. Novio, todos los 20 años. Ah, vale, sí. Amigo, novio. Amigo, sí. Con H y con V alta. Verdad. Bueno, tengo aquí... A ver si se os abre. Una ilustración de Nachete. De Nacho Fernández. Sí, que la pinté con su permiso. Ah, jajaja. Vale, no, ya. Ahora la voy a vender por internet. La pides... Eso, le pides permiso. Eso no se hace. Si fuera sudamericano no lo harías. Literalmente te la asociarías y te lo quedarías y dirías imprimirlo. Perdón por los sudamericanos, pero es verdad. La mayoría hacéis eso. Ya hay mucha maldad en este mundo. Sí. Luego, no sé, bueno, este es antiguo ya. Bueno. Ya te digo, todas estas cosas, todas con... Yo no tengo síntic, pero tengo mi preciosa bambú. Con la síntic sería ya... Hostia, me estoy muriendo por una imagen que he visto que me ha hecho mucha gracia. ¿Qué ha visto ya? No sé por qué, me ha recordado a las supernenas. A burbuja. Bueno, es que este cómic también tiene un año ya y bueno. Bueno, que no pasa nada, el bien mono que es. Y ya tiene algunas cosillas que dice sí y otra dice pues no. Esto me encanta, lo voy a hacer así. Sí, ¿no? En un momento. Sí, sí, es como wow. Necesito ver. No, es... No, no, no. Tienes que oír. Por ejemplo, va muy bien cuando estás pintando lo que sea ahí superampliado de la hostia. Tienes que ver luego cómo está quedando en general. Es un rollo de dar ahí clic, clic, haces pum. ¡Hala, ya está, ya lo veo! Sí. Vuelvo a ampliar a saco, pues lo vuelvo a ampliar. Nada que no. Porque, por ejemplo, estas pinceladas y estas cosas, si las haces con un ratón, no... No, mueres, mueres, mueres. No, puedes hacer el lazo, puedes usarlo ahí más o menos, pero no está. No, no, te aseguro yo que mueres. Todos tuvimos la época ratón. Hay que reconocerla, todo el mundo antes de pasar por una tableta. Yo ahora tengo la de época dedo. Ah, dedo. Pero, ¿te puedo decir que yo llego a hacer auténticas locuras? Época Dokkan. Época Dokkan. ¿Vale? Ilustraciones así. Coger y venga, va, voy a hacer un poco de la ilustración esta que estoy haciendo. Sí, bueno, yo... Hasta que supe que dije, toma por saco, bote pintura. Yo tengo por deviantar ilustraciones cuando tenía 15 años, cuando empecé a dibujar por ordenador y me salía deforme. Llevo un dibujo de Son Goku, de GT, recuerdo. ¿Tú, Son Goku? No, no, tú, tú. Ah, yo, Son Goku, ¡es verdad! Ey. Bueno, ¿qué voy a decir? Tú, Son Goku, qué raro, ¿no? Ese también tiene, bueno, tiene un añico ya, este también, pero bueno. Está mal. Ahora, me intriga el póster este, no sé por qué. No, 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 no se fixen, ¿no? Sí, esto es porque representa que a la chica esta le gustan las cosas raritas. Ah, vale. Entonces le gustan también las deformidades. Ah, vale. Es un encargo que me hizo, bueno, una persona que ya no está entre nosotros, pero bueno. Ostras, vale, vale. Anda, que yo también. Sí, bueno, hombre, así le hago homenaje también. Un gran guionista americano, pero bueno. Es que, si te digo, bueno, vale. Y este eran sus personajes, ¿no? Y bueno, me la pido hace un año esta. Y entonces este personaje tiene cuatro dedos por cada pie y a la chica le gusta y ya está. Y es tipo Tim Burton y ya está, las cosas raritas que le molan. Pues bueno, pues ¿alguna cosa más? Pues yo diría en principio que no, porque sí que puedes ver todo lo manejable que llega a ser. Sí, sí. Luego tienes la... Bueno, es tanto para zurdos, como yo, hola, como para diestros, ¿eh? No hay problema. ¡Zurda! No, no, voy a huir. Porque si esto te molesta, haces así. Y te la configuras para zurdos y... Esto también es muy bueno. No puedes girar tu portátil. No, no puedes, ni puedes estmasear, te lo puedes. No voy a dibujar delante lo que sea. Está muy bien. Bueno, aquí detrás, que no os lo he enseñado. Bueno, ¿y según en qué barrios no traigas eso? No, no. Luego, por aquí detrás... Aquí es donde anclarías para poder... Sí. Para poder ponértelo así, así o así, ¿vale? Lo que no hemos traído. No, no, las... O sea, lo que... Que no te dejes la espalda, como pasa muchas veces. Bueno, es igual, lo acabas incurvado igual. Ya, ya, pero bueno, eso por lo menos te facilita un poco, ¿no? Sí, sí, como acabo que facilita. Muchísimo más. Pues bueno, Marisa, a ver, ahora cuéntanos... A ver, te podremos ver durante bastante rato, durante todo el salón, una parte de tiempo ahí en el stand de Wacom, ¿no? Sí. Vale, y ahí enseñarás, pues, varios truquillos con el... Bueno, con el artilugio este. Sí, bueno, con este, aunque también tenemos la... Bueno, también tenemos otras cintics. Sí. Las cintics normal, pero la alta definición, que está por ahí, es bien chula, ¿eh? También. Y luego también hay, bueno, las tabletas más pequeñas, más asequibles, para quien quiera empezar en este mundillo y quiera probar por ordenador como las cosas, pues claro, esas también son muy útiles. Antes de pasar a una cosa así, primero hay que hacer la etapa de pasar por la tableta y la pequeñita, la Bambú, es una serie que está muy bien. ¿Tú has pasado? Sí, yo he pasado. Yo pasé por la Bolito, por la Grafail y luego por las Bambú. ¿Ostras? Sí, sí. Bueno, es que una se me rompió. Se cayó agua, ¿vale? No la hagáis, no te caéis al lado de cosas... Pero, ¿de quién fue la culpa? Del gato, realmente. Bien. Sí, mi gato simpático quería visitarme y me tiró, pues, al vaso de agua encima del teclado y de la tableta y tal, y no, se acabó de recuperar. Lo bueno es que sus redes sociales, o sea, le gustan, dice que le gustan los gatos. Claro. Y yo desee matarlo ese día, pero ya está. Lo superfondito de escritorio. Son las 3 y 51 de la mañana. Mentira. Y estamos en Ciudad, ¿qué? Ciudad Blavosa, de Pokémon, en catalán. Pues, bueno, hasta aquí la super demostración de lo que puede utilizar una Sintiq. Y, bueno, despídete, Marisa. Bueno, pues, muchas gracias y eso, ¿no? Y me despido ya y me veis por el stand de Waco mañana y tarde. Mañana y tarde, va. Fuera salón te espera, ¿no? Bueno, pero es divertido. Sí, sí. Tampoco me esclavizan mucho. Bueno, yo digo que las esclavizéis. Pues, bueno, os dejamos y ahora empezaremos dentro de nada con Gesulín, ¿no? Y, bueno, Marisa, un placer tenerte aquí, habernos explicado las bondosidades de este, bueno, de la Sintiq. Y nos vemos por aquí, por el salón. Muy tanto, vamos a ver. Pues, venga. Muchas gracias. Vamos atrás.